La Coalición Latina galardonó al actor y productor Eduardo Verástegui por su contribución empresarial a lo largo de su carrera en la industria del entretenimiento. En conversación con la Voz de América, la estrella mexicana agradeció la acogida que le brindó Estados Unidos. Y es aquí donde he podido también realizarme como, no solamente como actor, sino como productor, como empresario. Pero verdaderamente el cielo es el límite, pero quiero llevar lo que he aprendido aquí, lo bueno que he aprendido aquí, a mi México lindo y querido, porque somos vecinos, somos hermanos. Verástegui fundó la productora Metanoia Films en 2004 y ahora apuesta por la cooperación entre Estados Unidos y México. Esta nación ha sido una gran bendición en mi vida y por eso dije hace un momento, let's make America and Mexico great together. Porque solamente cuando estamos unidos pensamos más grande. A la cumbre acudieron emprendedores hispanos, fundaciones e inversores que hicieron hincapié en la necesidad de facilitar capital y educación a los pequeños emprendedores hispanos. Un tercio de las cuatro millones de empresas hispanas que hay en Estados Unidos están en el estado de California y se estima que para 2020 los latinos generarán 1,7 billones de dólares en todo el país. El director de la coalición latina Héctor Barreto destacó el potencial de los pequeños emprendedores hispanos que son los que más empresas fundan en Estados Unidos. Esas empresas están generando más de 700 mil millones de dólares de ventas cada año y esos números pueden doblar. En otras palabras, podemos tener más de 16 millones de pequeñas empresas hispanas en los Estados Unidos. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. Voz de América.